Regresó sin problemas al país y rodeado de una auténtica multitud. Miles de personas acudieron a su convocatoria en el centro de Caracas. Allí, Guaidó volvió a pedir al ejército que no se quede de brazos cruzados y también pidió a todo el pueblo que llegue con su lucha hasta el final. La gran pregunta es ¿por qué Nicolás Maduro le permitió a Juan?